Cuidado con la puerta Gracias Bueno, hoy vengo a sacar las cosas Ya que no pude aquí, pues Yo voy a apagar en otro lado Total que Estoy feliz muchachos Estoy feliz Estoy feliz porque Lo que pasa es que Ayer me eché las cervezas Y estoy feliz porque Ya que ella no puede No puede vivir aquí Yo le voy a pagar Cuarto, o alquiler ¿Cómo se dice esa cosa? Alquiler Entonces yo voy a abrir Y total que Vamos chino, saquenme las cosas Porque ya es tarde Yo tengo que seguir lavando Va, vivo, buena onda Ayúdenme muchachos ¿Está llave ahí rápido? ¿Está llavando por chino? Perdió la llave me va a decir No, yo no cargo llave No, yo no cargo llave ¿Por qué estás haciendo así? Si yo me importa Tengo solo sí ¿Quién echó llave? Yo le eché llave Yo le eché llave ¿Y por qué le eché llave? ¿Por qué? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, decime ¿Por qué le eché llave en el portón? ¿Qué pensás chino? ¿Qué vas a pensar? Ahora decime ¿Qué mentalidad llevas ahorita? Ni modo que solo vas a entrar Cosas y luego lo vas a sacar ¿Vos estás de acuerdo en eso? Mira, es que no es tu problema Es mi problema mío Oíme primero Deja que te explique las cosas Deja que te explique Entonces me vas a responder a mí Una cosa es esto Te voy a decir chino Porque yo sé que sos hombre Yo soy hombre Y me vas a entender Ah, pues sí Vaya, entonces Porque si vos vas a andar Hablando con ella Porque ella te puede decir una cosa Y total que se contradicen Entonces no la vas a entender Ni ella te va a entender ¿Verdad? Entonces lo que te voy a decir yo Ahora, ¿qué pensás hacer? Tener tu casa, exacto Vaya Nadie te dice que no Nadie te dice que no entres Otra mujer acá Una cosa te voy a decir yo Pensalo muy bien ¿Por qué razón? Porque vos venís Solo entras las cosas Y luego Se quedó durmiendo anoche Con vos No, ¿verdad? No Vaya entonces Vaya entonces Y no que supuestamente Decís que vas a tener mujer Pues entonces ¿Dónde está esa mentalidad De hombre que tenés? No es que uno se mete En la comida chino Es que mira, güey Es mi casa Es una reflexión Lo que te estoy mirando Lo que sea, güey No, pero no No es porque sea tu casa No es porque No es porque es tu casa Chino Porque es tu casa Porque ponerle Yo te voy a decir algo Es como que si yo viniera Yo Y así como hice yo con ella Traigo mis chivas Y me meto yo Y luego el otro día Vengo a traer mis cosas Y entonces ¿Cómo va a hacer eso? Entonces solo juzgarla Y yo vengo entonces ¿Pero quién le metió Ya en mi portón? Yo lo puse Señora Y entonces ¿Por qué le metiste llave? Para entonces ¿Qué pensás hacer? Ahora chino Mira, anda jugando con vos Y ahora que vino a meter Las cosas Ahora se los va a llevar Sí, pero yo lo voy a sacar ahorita Ahora vos vas a pagar alquiler ¿Qué cabeza vas a tener chino? Ponete a pensar Ponete a pensar Si ya te quisieras Se hubiera quedado ayer Cuando vinieron a las cosas Pues sí Si yo me hubiera quedado Me hubiera quedado Me hubiera quedado Luziendo ya No, no es que por eso Yo me vengo a meter aquí Yo me vengo a meter aquí No, yo no me vengo a meter Yo lo que le digo al chino A mí no me importa Si pató ¿Con qué permiso Le metieron candado? Nosotros lo metimos ¿Por qué? Para abrirte la mente ¿Qué es lo que está haciendo? Es jugando con vos ¿Por qué razón? Que solo vino a meter las cosas O se vino a dormir con vos ayer Así como él te está diciendo ¿Y por qué le metieron candado? Que es mi casa Es mi casa Que no se me hubiera metido Ni mierda Yo dormir con su compañero No vine usted Es que lo que pasa Es que ya estoy harto Yo soy de quien Mire, ayer vine Cerrado Oye Yo rompí esa mierda ¿Te das cuenta ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ah? Ella no vino a dormir Supuestamente va a ser Tu mujer de hogar Pues sí De mi mujer Va, entonces Oye, ¿cómo está diciendo? Yo no oí nada Sí, pero como ella está diciendo Que yo me vine a dormir allí Yo no le estoy diciendo Solo vino a dejar las cosas Usted no se vino a dormir con él Y ahora Usted va a venir a sacar las cosas Esa es que lo estoy diciendo Que lo estoy abriendo Los sonidos No, pero Mi razón es ¿Por qué le metieron candado? ¿Y qué vas a hacer? Entonces vas a sacar las cosas Chimo, voy a sacar esa mierda Y jale madre Yo no te lo abro Chingo esa mierda Yo pago esa mierda Ah, sí, voy a pagar Pues sí ¿Ya ves? Abríme allí porque yo vengo a sacar Las cosas de mi mamá No, no, ¿por qué? Porque si no yo corto esa babosada Porque yo he salvado ¿Cómo se quieren agarrar las cosas de mi mamá? Bueno, ahora quiero Tampoco yo las voy a agarrar Nadie está agarrando las cosas Lo que queremos decirle al chino Que se fija bien Que se fija bien Pues sí Porque solo vinieron a meter las cosas ¿Cómo es que ustedes sonido? Solo vinieron a meter las cosas O se quedó su mamá O se quedó su mamá con él No, ¿y ahora? Ahorita está queriendo que uno las saque Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Lógicamente, lógicamente Ella lo dijo de una vez Claro, dijo De que si se va a entrar Está bien Pero no se va a sacar las cosas Para entonces Si ella quiere tener hogar Ahí está ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se quiere? Yo no me lo voy a llevar ¿Cómo se quiere? Quieren las cosas adentro Pero ella no Quieren tener hogar Ahí está la casa Entonces, ¿por qué se van a ir entonces? Si es que en verdad Quieren pelear en la casa Yo no estoy peleando por la casa Y ahora, ¿ve? Mucha vez, vio caimán Una interesada también, señora Yo interesada Yo me voy a dar bendición a mí Para poder yo estar Donde yo voy a estar, señora Yo cargo un caimán aquí ¿Aquí no te voy a dejar, chino? No, ni mierda Yo cargo un caimán así Dejalo ahí Ahorita que andas bolo ahí No No puede hacer nada ¿Cómo que yo? ¿Tú dices? Va Ahorita date cuenta, chino Date cuenta Ya vos mismo Entraste con tus propias manos Entraste las cosas adentro Y ahora viene a sacar las cosas, chino Ponerte a pensar Ponerte a pensar Si de ahí es ¿Cómo quedaba él con vos? Yo lo sé muy bien Que por ella Porque ella pelea la casa Sí O pelea por la casa Lo estoy peleando Y el chino también Vaya por el chino Pelea usted ¿Vos andas vendiendo la casa? ¿Vos andas vendiendo la casa? ¿Ah? Sí ¿Y qué? ¿Cómo te decidiste vender la casa? ¿Vos te puedes quedar a la calle, chino? Soy yo ¿Sos vos? ¿Vos me vas a pensar Que vos me vas a sacar ahí? Como me están llamando la gente Yo nada que ver Que vos dijiste en un video Que te pusiste de acuerdo conmigo Yo ni un momento Me puse de acuerdo ¿Vender la casa, chino? Ni un momento Va, que le ayuden a esa persona, pe Que le ayudan Da gracias a Dios Que tenés tu techo, chino ¿Y vos te querés a vivir en la calle? Vagando en la calle Vagando alquiler Si voy a la calle o no Voy a la calle Mira pues Lo que están diciendo Lo que están diciendo Te dan el dinero Ahí andan los chuchotes Atrás de vos Tomando Ya sabes quién anda Atrás de vos ¿Verdad? Ahí déjelo Soy yo Soy yo Pero el terreno Como te digo Yo peleo por el papel del terreno Aquí me importa Lo que vos querés hacer Lo que querés hacer Pero yo voy a abrir esta mierda Dice, pa' No quiere Pues yo Voy a abrir esta mierda Y vale madre Yo voy a abrir esta mierda Y vale madre Ahí paso Y vale madre Hay solución ¿Por qué no abren ahí? Pues si yo voy a sacar Mi coro Ahora va a empezar, chino Doña Esperanza jugando con vos, está ¿Y cómo va a pelear acá? Mira pues Si ella quisiera Se hubiera quedado viendo ayer Con vos, chino Ese es el papel Porque él de ahí para allá Este es él No, ni mierda Yo abro Y vale madre Ahora yo no sé cuál es el pensar De ustedes que no quieren Que uno saque las cosas de mi madre Si son las cosas de ellos No meta el dedo Porque se lo voy a prensar ahí Y le voy a llevar a la puta Dale 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 No, chino La cadena hay que romper Porque si No, ni mierda Yo rompo esa mierda Y vale madre Yo Todo el mojo yo la arreglo, güey Yo te digo, chino Yo te abro tus oídos Pero vos ya no seas caso Ya sos un hombre Ya sos un caballo Ya no entendés las cosas ¡Ahora esa mierda! ¡Ahí déjalo! O sea, vos sale No lo vas a abrir No, ¿cómo que no? Esta mierda lo abre Y vale madre Cuidado Se van a desviar Mirado el carro Ay, mirado el carro Me voy a golpear Me voy a golpear Me voy a golpear Me voy a golpear ¿Qué necesidad, doña? Esperanza Viene a dar problemas, mira ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ponete a pensar, chino Que te quede la mente Si ella fuera a venir Vivir con vos Ella se fuera a quedar De ayer, chino Esa es una gran escándalo Ponete a pensar A mí me echa la puta ¿Qué puta? Que vivas ¿Qué te quedan aquí, mira? Que te quedan aquí Los consejos Que yo te estoy dando Tío Tenga esto Yo voy a abrir ahorita Por Dios que está con candado No, pues yo voy a abrir A la madre ¿Qué haces ahí? ¿No estás haciendo nada, chino? ¿Candado está afuera? ¿Qué haces ahí? A la madre, chino Miren como tiene su ventana Ya tiene todo hecho mierda la ventana Y por eso cuando a uno lo regalan Una cosa de agradecer Cuidalo Porque hay razón Que a uno, como dicen las suscriptoras Que a uno hayan pepenado el dinero Allá se cuesta ganar dinero Aquí traigo mi llave Esta es mi llave, muchachas ¿Quieren ver? ¿Quieren ver mi llave? ¿Pero vas a pachar el portón, chino? A mí vale madre A mí su portón Sí, que no Que la doña que habla Ahí, sí Pero no quiere Ella es la que hace los flechos Y echándome la culpa a mí Que puchica La culpa no Porque él va a joder Mira mamá Si vos querés al chino Quédate viviendo con él Pero ahora mire Ahora Ahora viene a sacar Ahora dice eso Pero ni conmigo Ni otra mujer No puede traer al chino No, eso sí Este día Te voy a poner la cara Lo voy a pedir Por eso venimos ahorita A sacar las cosas ¿Quién habla? Y ahora Y ahora vino Y ahora vino A dejar sus cosas ayer Vaya, ya soy mujer vieja ¿Por qué voy a decir Que es una niña Tengo 18 años Ya soy una vieja Ya soy una vieja Por esa razón Que yo le digo Que se convirtió con la niña Con él mismo ¿Con qué mujer Se va a casar? Acordate Que te estoy diciendo chino ¿Oíste? Bueno Ya sos un hombre No quiero arriba Yo no estoy diciendo No arriba ¿Ha visto usted? A mí vale Me vale Yo respeto a tu mamá Porque yo para Tampoco Ay, yo Nosotros lo vamos a dejar así Yo mamadita Usted piensa que Que usted le pegue a mi mamá Aquí tengo mi llave Somos estúpidos Por la mierda Que hacemos Vaya, usted Hace la mierda ¿Usted qué? ¿Con Roma? ¿Por qué habla? ¿Va a ser mujer patrón? Vaya, pero no me No me ha visto Que yo me voy a Dar el culo A Roma ¿Oye? No como usted lo hace Mira a tu asóculo A pura trucha Y a otros hombres Diga A mí no me ha tenido En cualquier hombre A mí no me meta Pues sí Araceli Vamos hablando A mí no me jale Yo soy otra persona Porque vive con ella Por favor Eso es lo que les pido ¿Va a abrir sí o no? No, estoy abriendo eso ¿Va a abrir sí o no? Trucha, decíle ¿Qué haces? Si quieres cortar la cadena Y mira aquí a lo que haces Porque vas a fregar el puertón Ah, si lo arreglo Yo la que te estoy diciendo Si lo arreglo Yo la que te estoy diciendo Chino Yo te estoy abriendo tu oído Después vas a decir Si, estos consejos Me dio esa vieja Esos consejos No los tomé Acordate que te estoy diciendo ¿Va a abrir sí o no? Aquí cargo Mi llave especial Después vas a decir Que los consejos No te sirvió Pero los consejos Que te quedan La mente grabado No te sirvió